Onda Cero, el 100 del sureste. ¿Y saben por qué? Porque están en lo mejor de la vida. Y lo mejor de la vida se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Saben de sobra que nuestros mayores nos lo han dado todo en la vida. Y ahora debemos de ser nosotros los que les demos todo a nuestros mayores. Y el todo se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Carretera Antigua de los Molinos, 11 en Cercedilla. Carretera Antigua de los Molinos, 11 en Cercedilla. Parece como que Cercedilla está más lejos de lo normal. Pues no se equivoquen ustedes, ¿eh? Ahora mismo, con estas carreteras que tenemos y con las M50, M45, M40, uno llega a la puerta de Mirasierra prácticamente en muy poquito tiempo. Ahí se encuentra Mirasierra, Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, en uno de los pulmones más importantes de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Porque no queremos que estén nuestros mayores solos o solas. Están en lo mejor de la vida. Cuando éramos pequeños, nuestros mayores nos lo han dado todo. Y ahora, ahora, según está el país, todavía hay muchísimas familias que siguen viviendo de nuestros mayores. Ellos nos lo dan todo. Y nosotros, cuando podamos, tenemos que darles todo a ellos. Y el todo es Mirasierra. Permítame que en este instante nos vayamos directamente hasta Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, en Cercedilla, carretera antigua de Los Molinos 11, 91 852 0314, o www.residenciamirasierra.com. Les presento a su responsable, a doña Emilia Cortés. Amiga Emilia, ¿cómo está usted, doña Emilia? Bienvenida. Pues después de oírte divinamente. Sí, porque además, sí, hay horas que está uno más inspirado, ¿no? Y entonces, o a lo mejor estás en baja, porque forma por el trabajo, por el estrés, que ya sabes que trabajando con los mayores, porque como hay que aportarle, como tú bien dices, todo, pues llegas también a un punto del estrés. El escucharte como nos lo refieres, como nos sitúas, como todo eso. Y además, una palabra muy bonita que dices, además, hablas de cómo es nuestro viejo. Pues así son todos, son una maravilla. En su mayor parte, no es, hay reglas de excepción también, ¿no? Son aquel viejo trabajador, aquel joven trabajador, que se ha hecho viejo por la vida que llevó, un duro que responde a todo porque su salud le acompaña, por la fuerza que han tenido de trabajar tanto y de mirar, por los hijos que hicieran carrera, que tuvieran su bienestar. Eso no hay que olvidarlo nunca, porque son estos los niños de la posguerra, los que le daban el pantalón del mayor, el zapato y todo. Todos eran el que iban al cole a las distancias que fueran, ni autobús, ni nada de nada, nada más que zapatillas y caminar. Todo eso hay que recordarlo. Y lo hablamos mucho aquí cada uno. Tenemos un día de la semana que se llama Puesta a Punto. Y cada uno habla lo que quiere y se desahoga, y cuenta su vida, su infancia, a qué jugaba, cómo iban al monte, cómo los que han vivido en el pueblo, cómo lo pasaron, cómo fue toda su vida. Es para escribirlo, de verdad es que es para escribirlo. Porque te diríamos, te hace sentirte bien, de que todo ha evolucionado. De que... Pero hay una cosa que me echan ellos mucho de menos. Se ha roto la cadena afectiva. Debido, yo creo, a que vivimos mucho. Porque date cuenta que la crianza de vida ha subido de una manera impresionante. A la calidad de vida, debido a la calidad de vida y al cuido, a las medicaciones, al progreso de la medicina, todo eso. Pero, ¿cómo en su mayoría han llegado? Pues mal. Porque el que no es la columna, es lo otro, lo otro, de tanto trabajar y de tanto sufrir. Por lo tanto, llegan, quieras que no, llegan deteriorados. Pero tienen una fuerza. Y ellos están ahí, la familia de la edad activo, que son los hijos, pues tienen que compartir todo con los abuelos y con los hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Que están ahí, que no pensamos nadie en ellos. Se dice los niños y los mayores. Pero el de en medio, ese no se acuerda nada de él. Y ese no le da para atender tanto. Porque a la mujer no se han engañado con eso del botoncito. Que le das un botoncito y ya está hecho. ¿Qué pasa? Que el ama de casa no es ama de casa. Se ha quedado sin la propiedad del ama de casa. ¿Por qué? Porque trabaja afuera, porque todo es estrés, todo es correr. Entonces, ahí es donde se ha roto la cadena afectiva. Porque no tenemos tiempo, tenemos siempre prisa, llegamos hoy, que llegó tarde. Esa angustia la reciben mucho nuestros mayores. De no poder compartir ese hijo de una manera directa, cercana. Porque no puede. Porque no puede. Porque está muy comprometido en su vida. Por lo tanto, ahí ellos sí eso lo echan de menos. Pero nosotros estamos aquí para suplir todo lo que podamos para que sean felices. Mira, nuestro objetivo principal es hacerles felices. Mira, me lo decía hace un rato un señor que vino forzado por la familia por su situación de soledad. No lo trajo hoy a una residencia. No, eso son morigeros, eso es para morirse. Y yo les decía, por su nombre, para morir estamos desde que nacemos. Lo que pasa es que se nos va cortando el tiempo y se nos va agotando la caducidad. Pero hay que esperarla con serenidad y disfrutar de un punto de la vida que es muy bonito, esta última etapa, sabiéndolo llevar. Y a eso lo que nosotros, nuestro mayor objetivo está de todo el personal, desde la dirección, que ya sabes cómo es Rocío, que se preocupa hasta del mínimo detalle, y el personal que está muy preparado, es hacérselo lo más agradable posible. Que se sientan ellos. Que sepan que aquel se llama como se llama y que no le van a cambiar la medicación, que no le van a perder la ropa, que no, todas esas cositas. Y a través de eso, todo el entorno, facilitárselo. Y cambiar de la casa a lo que se ponga feo. Hay que invertir mucho, porque es un ambiente de muchas personas, de mucho uso, y hay que estar siempre renovando. No es estancarse y decir no se puede, no, no. Hay que sacar de donde sea. Y gracias a nuestra forma de la dirección, que somos nada más que la familia, ya no tenemos ese socio que pide la parte de beneficio, que somos nosotros nada más. El mes que queda dos, como si quedan cuatro, pues casi todo para invertir. Y están en un ambiente, hijo mío, que yo, para mí, quisiera tener este ambiente en mi futuro, en mi futuro que sea, porque es todo detalle. Y luego esa doctora, todo el día pendiente de ellos, que se sabe las historias y lo que toma cada uno, y son 46. Se sabe todo. Las dolencias y los remedios que tienen en su historia. Por lo tanto, yo veo que con nosotros están siendo bastante felices, o por lo menos nosotros lo intentamos con todo, con todo el cariño del mundo, partiendo desde el respeto, ¿eh? Hay que tenerle respeto. No porque son mayores, y porque han venido desde su familia, o desde sus casas, o como sea, nosotros, nuestra meta está en eso, en que tengan todo. Como tú, Món lo dice muy bien, que tengan todo, y que sean felices. Sí, porque antes éramos nosotros los que cuidábamos a los mayores, los que... Pero que vivían poco. Mi padre se murió con 45 años, y mi madre no llegó a los 50, y era una vieja, y era un viejo. Sí, pero a lo que me refiero es que éramos nosotros los que cuidábamos a nuestros mayores, y manteníamos a los mayores. Ahora por la triste situación actual que tenemos en España, ahora muchísimas parejas, pues no tienen trabajo, y son ellos los que mantienen no solamente a los hijos, sino también a los nietos. Exacto. Con la pensión, la pensión de viudedazo, el pequeño ahorro que tienen. O sea que el cuento cambia de una forma increíble. Ah, sí, sí, total, total. Y si no fíjese, Doña Emilia, que ahora en Semana Santa, en estas vacaciones de Semana Santa, la gente se va a la casa de los abuelos. A los pueblos, sobre todo a los pueblos. A los pueblos que nunca han pisado en la vida, ahora se van a casa de los abuelos, porque no hay, y como no hay, pues al abuelo y a la abuela le hacen... Ay, que ya supone el traslado, un coche y la gasolina, y ya empezamos, ¿no? Y luego si te tomas una caña, tal, pues tienes que ir con el monedero, como si fueras catalán, asomándote al monedero a todas horas, a ver si está entero o no. Pero que yo veo que dentro de toda la situación que hay, en el entorno mío, lo que yo veo cercano, no es tan grave la cosa. Sí, tenemos estreschez, pero, o sea, cuidado de, como digo, del monedero, pero no es tan grave. No lo veo yo tan grave. El aire que yo veo en mi entorno, nos quejamos mucho, pero, porque no podemos comprarnos un coche nuevo cuando queramos, no podemos comprarnos un piso, que eso es lo que hicimos, con las hipotecas, y embarcarnos si el vecino mío o mi hermano tiene aquello, yo también, ahí estaba la cosa también, también nos hemos pasado un poco con eso. Yo te lo digo por experiencia de mi entorno. Se fueron los hijos de casa, y se compraron lo que tuvieran que comprarse, y se metieron en hipotecas que luego no han podido, por culpa del paro y de todas esas cosas, ¿no? Está mal la cosa, pero fíjate, yo tengo la seguridad que, según, como te digo, mi entorno, no es tan grave. Pues sí que lo es, pero no tan grave como lo pintamos, porque comer, hay muchísimas cosas que se pueden comer, y sin llegar al chuletón y al solomillo, pero, pero que no lo veo yo tan así, sí que, que hay estresche y hay familias que lo están pasando muy mal. Mira, yo como presidenta de las mujeres, o sea, estoy colaborando con Cruz Roja, con los alimentos, y se llevan para llenar la despensa, no creo que se lo coman todo, porque es que es mucho lo que se da, pero, y a muy a menudo, ¿no? Pero, que comer es lo demás. Yo creo que, a mi forma de ver, lo más caro no es comer, es todo lo que envuelve, la comunidad, la luz, la calefacción, empieza con todo eso, y ahí se nos va muchísimo dinero. Y luego si tienes coche, si tienes móvil, son una cantidad de gastos en los que nos hemos, involucrado, porque lo manda, la sociedad, te lo va pidiendo, y tus necesidades, pero esperemos que esto se tiene que arreglar, tarde más, tarde menos. Claro que sí, claro que sí. Mientras tanto, los mayores están mejor que en brazos, en residencia de la tercera edad, mira, sierra. Ellos no saben de miseria, qué pasan por ahí. Es más, no las noticias, las terapeutas, que están una de mañana y otra de tarde, las noticias no se las ponen, para que no las vean, los tiene ocupadísimos, ocupadísimos. Y ya, yo creo que ellos, yo lo que veo en ellos, se les ve cara de tranquilidad, de paz, que eso es muy importante. Infórmense ustedes, en residencia de la tercera edad, Mirasierra, amigos oyentes, en Mirasierra, por Mirasierra nunca ha pasado la crisis, ni va a pasar, 91 852 0314, o www.residenciamirasierra.com, www.residenciamirasierra.com, o 91 852 0314, en la carretera antigua de los Molinos 11, en Cercedilla. Pues amiga Emilia, muchísimas gracias por estar con nosotros, di usted un abrazo a toda la plantilla, y a todos los mayores, y la emplazamos la próxima semana. Sí, ya sabes que mis mujeres, están enamoradas de tu voz. Y yo de ellas, y yo de todas ellas, desde aquí un beso y un abrazo. Un beso. Gracias, adiós. Doña Emilia Cortés, es la responsable de residencia de la tercera edad, Mirasierra, en Cercedilla. Apunte usted, 91 852 0314, o www.residenciamirasierra.com, viejo mi querido viejo, carretera antigua de los Molinos 11, en Cercedilla, que Cercedilla está prácticamente a la vuelta de la esquina, es una de las zonas más puras, con aire más puro de la sierra de Madrid. Cercedilla, Mirasierra, Mirasierra, Cercedilla. Hasta aquí nuestra información, nuestro apartado informativo para los mayores, y también para los familiares de nuestros mayores, con el patrocinio inigualable de residencia de la tercera edad, Mirasierra, en Cercedilla. El 100 del sureste, Onda Cero.